¿Cómo lo puedo recordar fácilmente? Más que aprende, ¿cómo lo puedo recordar? Hay una regla empírica. Se llama la regla en la mano derecha. Volvamos a ver el campo magnético. Ahí está. Bien. Este es el constructor que ya se alteres. Y se está generando un campo magnético alrededor del conductor. Así aumenta. Pero los polos estos... Es curioso. Los polos hay que ya no están fijos. Están con movimientos. ¿De qué manera se mueven? La regla de la mano derecha dice que si la corriente... ¿Puedo usar mi mano derecha? No mi mano izquierda. No sirve para la regla. Si la corriente sigue la dirección que señala mi pulgar. En este caso, hacia ustedes. La corriente... La corriente... El campo magnético tiene un sentido. El sentido que señalan mis otros dedos de la mano. El índice, el medio y la anulada. Y el medio. ¿Hacia dónde apuntan? En este caso, en contra de las manecillas del reloj. Si la corriente, en este conductor, fuera hacia ustedes. Si la corriente, como lo dice cuando invertí, la pila, corre al revés. Entonces, ¿qué sucede con el campo magnético? Que estaría poniendo, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, vimos ahorita lo que pasa cuando hago pasar corriente eléctrica a través del imán. Se está generando un campo magnético. Pero también puedo usar... Imaginemos este de acá. El motor SOTIS que tengo aquí. Igual, si le pongo la corriente en estos extremos, en estos alambres, yo espero que la propela gire. Y entonces, ¿para qué serviría? Podría arrojar aire. De hecho, es un motor de un enfriador de un aparato más largo. Para eso. Para que le aventara aire al dispositivo. Y entonces, disipara más fácilmente, irradiara más fácilmente el calor. Pero, alguien podría pensar, ¿y qué sucede si le cambio la propela, le pongo una más brandota, le está soprando el viento y la pongo fuera de la ventana? Sería posible, entonces, que la propela, al mover, al mover, para no ser movida por el aire, moviera los imanes. Y al mover los imanes, va a generar corriente eléctrica. Eso se llama inducción eléctrica. La inducción eléctrica es la producción de corriente eléctrica por el movimiento de campos manujeros. Pero hay un pequeño detalle cuando hago eso. Cuando muevo los imanes cerca del alambre, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo aquí mi imán. Norte-sur. Lo muevo. ¿Qué pasó? Ahora quedó sur-norte. Lo muevo. Norte-sur. Sur-norte. Norte-sur. Sur-norte. Norte-sur-norte. ¿Qué está sucediendo con la corriente eléctrica? La regla de la mano derecha funciona al revés. Si el campo magnético tiene un sentido, la corriente irá en un sentido. Y si el sentido del campo magnético es el opuesto, la corriente irá entonces en un lugar. Y entonces, ¿se producirá corriente eléctrica? Va. Bien. Va. Bien. Voy, vengo. Voy, vengo. ¿Y a algún lado? No. Lo más curioso, lo más raro para nuestro sentido común es que sí se produce corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que efectivamente produce trabajo. Que de hecho es la que tenemos en los servicios urbanos. La que se produce cuando, con el calor de una termoeléctrica se mueve una turbina que tiene imanes que están cerca de una bobinota que genera corriente eléctrica el conductor que se manda a las ciudades. Esa corriente eléctrica, lo interesante es que no tiene un sentido único. tiene amos. Esa es la corriente alterna. Y entonces entramos en un edificio de conocimiento que empieza a salirse del sentido común. No entiendo cómo es que se mueve pero se mueve para los sentidos pero además tiene efecto positivo en un trabajo. Sí, produce un trabajo. El diálogo es que si va para allá y luego regresa produce y luego quita el trabajo. No, se produce un trabajo. La corriente alterna, la corriente directa, se produce fundamentalmente en lo que son las celdas electroquímicas. en otras palabras, siempre que hay una diferencia de montaje un potencial eléctrico. Cuando hay cargas, muchas cargas de un tipo, de un cilio en un lado es muchas cargas del cilio en el otro. Hay una diferencia de potencial y eso empuja a la corriente eléctrica en un sentido, en una dirección. Mientras que la corriente alterna, entre paréntesis, corriente directa decíamos DCO, me llevo así como con números, OCD, como quieran, pero no podemos ponerlo con los compap, con compapisca. La corriente alterna O, ACO, corriente alterna, se produce cuando se generan campos, usando campos malditos. El dispositivo que produce la corriente directa sería entonces una pila o batería o serla galvánica o pila de volta, tiene variantes. Lo que generan los campos de la corriente eléctrica usando campos malditos son los generadores eléctricos. Biológicamente lo que tiene la equivalencia es esto, porque los seres mismos funcionan como celdas galvánicas, no así como generadores eléctricos. No tenemos ejemplos biológicos de este tema, cuando no lo hacemos encontrar, si exigen, no sabemos. El que lo encuentre seguramente le dan el no. Finalmente, una diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna es que en la corriente directa la forma de conectar los polos al motor hacen que gire en un sentido con el otro. En cambio, en la corriente alterna, cuando yo conecto un motor, su movimiento en un sentido se repite aunque cambie la posición de conexión de la fuente de corriente eléctrica alterna. Esto es altamente relevante porque confirma la relación entre electricidad y magnetismo, confirma la existencia del electromagnetismo. Pero lo más interesante es que hay electromagnetismo cuando yo produzco una corriente eléctrica. Hay electromagnetismo cuando se conjuntan estos dos fenómenos. Pero otro fenómeno electromagnético es la luz. La luz es electromagnetismo. Pero no solamente la luz que vemos, no solamente los seis colores del espectro visible, sino el calor es electromagnetismo, es infrarrojo. El ultravioleta y por ahí les prestamos una lámpara ultravioleta es electromagnetismo. y el electromagnetismo que es, vamos a decir, la base de los fenómenos que se manifiestan de manera eléctrica y los que se manifiestan de manera magnética es una herramienta poderosísima para conocer la naturaleza porque esto que es, la electricidad que es, dijimos, una fuerza. Una fuerza que produce trabajo es energía. ¿El magnetismo que es? Otra fuerza. El electromagnetismo no sería la fuerza conjunta de estos dos. y esta energía, esta energía interactúa con la materia. Y esa interacción de la materia nos permite conocer, ver a la materia en sí, conocer a lo más íntimo y es el experimento que van a hacer ustedes. ¿Qué es el experimento que van a hacer ustedes? van a tratar de ver cómo se relaciona la luz absorbida, luz blanca y más bien ¿qué es la luz blanca? ¿cuál de la luz blanca? ¿cuál de los seis componentes colores de la luz blanca interactúa con una molécula biológica que además vemos que tiene color? la vemos verde que es la clorofila. Van a poner una muestra de clorofila en un tubo que se llama una celda espectrofotométrica y van a hacer de pasar a esta celda luz de diferentes con sutures donde parte de la luz es absorbida por ella y la parte pasa ¿bien? y la van a medir esa la van a medir obviamente de aquí sale el total que sería el 100% el total es igual a 100% y aquí se absorbe un porcentaje y acá se transmite y aquí hay un porcentaje de luz que es transmitir un porcentaje que es la que pasa van a medir cualquiera de estos dos lo interesante es que el aparato les permite medir ambos valores la luz que queda absorbida y la luz que pasa en diferentes colores de luz tenemos 6 colores de luz sería azul violeta violeta azul verde amarillo anaranjado y rojo y esto empieza en 400 nanómetros es la longitud de la onda de luz hasta 750 nanómetros ¿bien? haganlo cada 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 50 nanómetros ¿bien? sea 400 450 500 500 500 500 500 600 600 650 700 750 ¿bien? son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas y bueno ve cuánta luz se absorbe mucha o absorbe poquita en cada uno de estos colores podríamos medir en intervalos más cortos y tener más puntitos y aplica aquí algo parecido a una curva este patrón de luz absorbida por la materia extrafraglófila del color diferente a los diferentes colores de luz cuánto absorbe de una y cuánto absorbe de otra es lo que llamamos un espectro electromagnético de absorción en este caso en la luz visible de absorción en visible y esto ¿por qué es importante? porque se relaciona con la estructura molecular ¿cómo es la clorofina? ah, también en los libros que tiene ahí la forma de anillo y que tiene magnesio ¿cómo sabemos eso? ¿alguien la ha podido ver? vemos el masacote verde pero ¿cómo sabemos que ese masacote verde está formado por muchos amiguitos de estos a través de estos vamos a revisar estos resultados con detalle y con otro complemento conceptual para entenderlo mejor que sería el espectro ya de átomos por la semana y con esto estaremos prácticamente entre casi terminando el mundo entonces a trabajar chicos bien chau